Es una carrera no solo por la vida, sino que para Carlos Gutiérrez literalmente esta es su vida en una carrera especial. Hacerlo con tus prótesis, sin tus pies, con los que viniste al mundo, y eso lo hace más grande el reto. Reto que ha conmovido a muchos estos ciclistas del paso, anoche vieron su historia en Aquí y Ahora, y hoy se unieron en la petición de asilo político. Carlos Gutiérrez le cortan los pies y sobrevive. Acabamos de recibir otra familia que le matan a cuatro hijos, a otros que les queman sus panaderías, a sus negocios. Desaparecen a un muchacho, entonces no hay cuerpo para decir que lo mataron. El abogado que lleva los casos de 250 familias de mexicanos en el paso que buscan asilo, dice que mientras la violencia se sigue viviendo en la frontera mexicana, en Estados Unidos algo sigue dañando a los ya afectados. Estamos batallando mucho porque no están otorgando asilo político a mexicanos. La censura del presidente Peña Nieto, los esfuerzos de los Estados Unidos de negar asilo político mexicano, nos obliga a llevar esta campaña denunciando los abusos de derechos humanos en México a nivel internacional. Una forma de hacerlo es esta jornada de 701 millas hasta Austin para llamar la atención sobre el problema. Después de todo lo que sufrió, todo lo que vivimos en ese espantoso día, y verlo ahora de pie es un orgullo. Los aplausos que le recibieron hoy aquí en el paso literalmente supieron a Gloria para aquellos que esperaban verle partir. Le faltan sus piernas y él nos da ejemplos, él nos da fuerza, no podemos caer nosotros. Para no caer Gutiérrez cuenta con el ortopedista Edi Cepeda, le llama a su ángel. No solo le hizo unas prótesis, sino volver ahora a pedalear con estas livianas. Fibra de carbón y un material flexible en la parte interna para que se mueva junto con el músculo. Solo así seguirá la carrera, que no de velocidad, sino de resistencia durante los próximos 12 días, en los que Gutiérrez no irá solo, sino con aquellos que se le unan. En el paso, María Antonieta Collins, Univisión.